Música Nosotros llegamos a Malvinas el 2 de abril en los primeros vuelos, porque yo me transportaron en avión salimos en Comodoro hasta el último día, que fue el 14 que nos rendimos, que llegó la medición allá, y trasladó a casa que llegamos acá a Puerto Madryn, digamos Nosotros estábamos en campaña cuando se tomó Malvinas el 2 de abril así que, bueno, y ahí nos enteramos de la situación que pasó o sea, nos tomó sorpresa todo porque no sabíamos cómo venía la mano porque en realidad uno, desde chico, desde niño, fuimos al colegio y siempre figuraba la isla como que era nuestra así que por eso un poco quedó ahí, viste, medio, como ven porque no encontrábamos la respuesta Partimos el 9 de abril, más o menos, para Malvinas en un avión Hércules, adentro llevaba el Hércules, llevaba camiones, unimoc, munición municiones, bueno, llevaba de todo tipo de armamento y ahí íbamos nosotros también dentro de los aviones mirando por el ojo de Güey, el mar, bueno, pero no veíamos, no pasamos a ver mucho Lo que más me llamó la atención cuando bajé del avión era, primero, ver nuestra bandera en el mástil que hacía un ruido terrible, me llevó a levantar la vista y era del viento que le hacía sonar fuerte y se sentía su presencia ahí en el mástil Yo había estudiado en la escuela 85 Leonardo da Vinci de Trelew donde era una escuela donde se enseñaba muchísimo el tema Malvinas me fui a Malvinas sabiendo todas las marchas patrias y sabiendo también, antes usaba la hermanita perdida, la perla austral y yo eso lo tomé mucho en la escuela y me fui a Malvinas sabiendo de que estaba pisando un suelo que históricamente lo había estudiado en la escuela y para mí fue muy importante estar ahí en ese momento histórico y me acordé de los docetes que me habían enseñado todo lo que era Malvinas en la primaria Hicimos noche ahí en Puerto Argentino al otro día nos destinan en Fitzroy pasamos una noche, después lo llevaron a Montequén otra noche más, pero íbamos en movimiento porque no teníamos la definición justa ya del lugar y como último lugar fue Praia de Gansos Verdes que está en Darwin Ahí ya hicimos asentamiento con personal del 25 había del 4, había de infantería en Marina había de la Fuerza Aérea o sea de distintas unidades, especialidades, estábamos ahí Yo estaba haciendo servicio militar en el comando radioeléctrico de ahí fui destinado al hospital militar y así nos enteramos que había pasado algo con respecto a Malvinas antes de eso no teníamos ninguna información tampoco sabíamos quién iba a ir, quién no y bueno, estando ahí llegó la toma de Malvinas el 2 de abril y de ahí se nos informó al hospital que se tenía que trasladar a Malvinas y bueno, así fui convocado mi actividad era chofer de ambulancia así que como la ambulancia también iba y armar todo el hospital allá en Malvinas que se hizo un 48 horas un hospital majestuoso porque tenía 8 kilófanos por ejemplo para que se den una idea de la magnitud del equipamiento que se llevó y bueno, con la ambulancia viajé yo también a Malvinas Bueno, yo fui convocado como personal civil por la Fuerza Aérea el asunto era que lo primero que habría que hacer es tratar de ubicarse en el tiempo las comunicaciones en el año 1982 no tenían ni la calidad ni la versatilidad que tienen ahora entonces Fuerza Aérea para manejarse dentro de lo que era Puerto Argentino necesitaba un sistema de comunicación ágil y que no dependa de las eficientes comunicaciones que tenía ya la Fuerza Armada porque eso estaba dedicado solamente a lo que era combate se necesitaba un sistema de comunicación local para fundamentalmente organizarse y tener planificación de todo lo que pasaba en Puerto Argentino para eso había que instalar una repetidora de lo que ahora se conoce como Handy de BHF Dos días antes nos dicen que íbamos a ir a Malvinas que ya no era una instrucción y salíamos de campaña que ya directamente íbamos a la guerra así que teníamos dos minutos le hicieron formar todo y teníamos dos minutos para que lo pensemos así que porque nos querían llevar palabra de ellos, nos querían llevar maricones a Malvinas así que a los dos minutos vinieron y preguntaron si alguien tenía algún inconveniente y por supuesto que nadie de los que estábamos así que bueno, ahí fuimos a preparar el equipaje y bueno, de ahí nos fuimos al aeropuerto y a Malvinas